Ando borracho Lo que dijiste este ya lo traigo herido, como no Nunca en la vida tus ojos lo verán Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo me voy reconfortando Serás muy linda más conmigo, eso no vale Nada en el mundo a mí me hará caer Y no es mentira Entra el de Valganzón, el de Valganzón, el de Valganzón Y el de Valganzón, el de Valganzón Acérquese a la rocola, compañero, acérquese Vamos a cantar los dos, usted y yo, ya los estoy viendo Cuando en la noche te decía que te quería Era mentira, nomás te fui tanteando Soy golondrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verás Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de tu amor, me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer Hola muchachos Ahora cántanlo, les apachurro el miedo Canten todos Acérquese compañero, acérquese a cantar conmigo Bueno cántanlo, no Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de tu amor, me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer Oop!